Victoria Rufo si se mudará a Noruega con su esposo Omar Fayad. A finales del año pasado, empezaron a surgir una serie de rumores que apuntaban a una supuesta ruptura entre Victoria Rufo y su esposo Omar Fayad tras 22 años de matrimonio. Sin embargo, en ese momento, la pareja desmintió esa información. Ahora, la actriz compartió que toma con humor las especulaciones acerca de su presunta separación. La verdad me vale, me dan mucha risa. El día que sea, el día que yo me separe, el día que yo haga algo pues lo van a saber, declaró la protagonista de telenovelas, durante un reciente encuentro que tuvo con varios medios de comunicación. En diciembre pasado, el político mexicano Omar Fayad fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega, por lo que era innegable que los reporteros le preguntaran a Victoria Rufo si dejará México para irse a vivir al país europeo. No sé todavía porque están a menos 20 grados centígrados y luego con una sensación térmica.